Pues, tecno, obviamente, y está nuestro compañero Gustavo Galino. Lucía, estamos contigo. Buen día. Muy bien, compañero, jueves de desayuno tecno. Recibimos como siempre a nuestro querido Gustavo Galino. ¿Cómo andas? ¿Gusto? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Un gusto recibirte. Muchas gracias. Bueno, súper interesante el tema de esta mañana, porque, por supuesto que con el paso de los años y con la cantidad de aplicaciones y demás que usamos, cada vez tenemos más contraseñas, ¿no? Cada vez tenemos más información en nuestra cabeza. Y, bueno, el tema está en la seguridad que puedan llegar a tener esas contraseñas que repetimos en muchos casos durante muchos años en distintas aplicaciones y demás. ¿Cómo hacer, no? Justamente para tener seguridad, recordarlas, gestionarlas. Hoy comentábamos con los chiquilines de estos gestores de contraseñas que no sabíamos ninguno de qué se trataba o cómo funcionaba. Sí, es una herramienta que puede ser una aplicación o que puede ser una funcionalidad dentro del sistema operativo. Algunos lo conocen también como los llaveros. Y este tipo de gestores realmente vienen a solucionar un problema que es hoy del presente, porque sé que mucha gente tiene muchos dolores de cabeza con el tema de las contraseñas y por eso le traje el tema. Pero también es un tema que de a poco va a ir quedando en el pasado. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque para 2025 las grandes empresas tecnológicas tienen el objetivo de erradicar a las contraseñas como un elemento de autenticación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y cómo sería? ¿Todo, por ejemplo, con una huella? Exacto. O sea, van a ser reemplazadas de alguna manera por otros tipos de verificación o de autenticación que van a ser obviamente más seguros, más fiables y de alguna manera también van a tener que necesitar menos de la memoria de nuestras cabezas que están a veces colapsadas por tantas aplicaciones. Esto no quiere decir que las contraseñas desaparezcan. Quiere decir que van a haber nuevas formas o nuevos niveles. Fiscalismos de seguridad. Exacto. Algunos ya existen, los hemos comentado tantas veces, ¿no? El tema de, ¿te acuerdan? La autenticación en dos pasos, esto que te manda un mensaje, bueno, lo de la huella sin duda o el reconocimiento espacial. Bueno, hay un montón de cosas que ya están desarrolladas. Lo que va a pasar es que de a poco se van a ir como implementando realmente y va a haber como una especie de acuerdo general, sobre todo a nivel de las grandes empresas y servicios tecnológicos, para que eso funcione. Entonces, lo que va a pasar es que, bueno, las contraseñas, si bien van a ir quedando de a poco en el pasado, van a ser un elemento que para mucha gente va a seguir siendo un problema. ¿Por qué? Bueno, un poco lo que venías comentando vos, Lu. ¿Cuántos servicios hemos utilizado en nuestra vida, no? Los que ya hace muchos años estamos usando, obviamente, servicios, internet, aplicaciones, más, la gente más joven menos, pero realmente el promedio es muy alto. ¿Y qué pasa cuando abandonamos esas aplicaciones o cuando abandonamos esos servicios porque aparecen otros? ¿O cuando esas contraseñas quedan ahí almacenadas, nos olvidamos, de repente esa contraseña queda en un entorno que no es seguro y esa contraseña, a su vez, la seguimos usando en otro momento con otros servicios más sensibles, ¿no? Entonces... Hoy comentábamos eso, ¿no? El poner la misma contraseña para muchísimas cosas que puede llegar a ser muy peligroso. Muy peligroso. Porque cuando se te descubra para una cosa y prueben en otras, es la llave de acceso. Tal cual. Y hace poco, ¿se acuerdan? Hace mes y medio, más o menos, hablábamos de esa filtración masiva de información y de datos que incluía usuarios también uruguayos. O sea, estamos expuestos de alguna manera. ¿Y qué pasa con los gestores de contraseñas? Bueno, un poco a lo que venía el tema de hoy. Son, bueno, como decía, servicios o aplicaciones que lo que nos van a ayudar es a, bueno, ver en qué estamos. O sea, ¿esto qué quiere decir? De alguna manera, el gestor lo que va a permitir es, por un lado, obviamente, ir guardando las contraseñas. Sí. Mucha gente desconfía. Y está bien, a veces hay algunas contraseñas de algunos servicios muy sensibles que es mejor no guardar en ningún lado y acordarse de memoria o anotársela en un lugar muy secreto. Eso está bien, yo estoy de acuerdo. El gestor de contraseñas va a tener en su poder todas mis cuentas. Va a tener, exacto, va a tener ese poder, por decirlo de alguna manera, de tener almacenado y encriptado. Y ahí, obviamente, ustedes me dirán, bueno, gestor de contraseñas, hay miles, hay muchas aplicaciones. Algunas son de pago. O sea, que ahí también requieren, obviamente, que la persona esté dispuesta a pagar. Entonces, nosotros lo que vamos a recomendar hoy es un poco que conozcan que existe esto. Y vamos a hablar de una de las más populares, que es la de Google. Que, bueno, obviamente, también hay que tener ciertos reparos porque Google nos domina demasiado en un montón de cosas. Pero acá nos ofrece una herramienta que es gratuita, que está disponible, que está vinculada a nuestra cuenta de Google. ¿Ah, si es gratuita? Bueno, es gratuita porque forma parte del paquete de servicios. No es que, bueno, a ver, que nos estén haciendo tampoco un favor, pero sí que nos va a ayudar, sobre todo, tanto en la navegación, en el navegador, en Google Chrome, como en el celular, en nuestra gestión de la cuenta de Google. Google nos va a permitir, bueno, ir guardando esa información, ir guardando esas contraseñas. Y esto es muy interesante porque después, además, surge de otra funcionalidad que tiene este gestor de contraseñas que lo que nos va a permitir es poder hacer un análisis de cómo están nuestros servicios. Y esto que hablábamos, ¿no? A ver, ¿cuántas contraseñas repetidas tenés? ¿Cuántas contraseñas vulnerables tenés? De estos servicios que vos utilizás, que están almacenados, porque, a ver, el gestor de contraseñas sabe qué servicio es, por ejemplo, vamos a poner una red social, Facebook, Instagram y la contraseña. Entonces, si en algún momento Google detecta una vulnerabilidad de ese servicio, te va a avisar. Te va a decir, mirá que acá, ojo con esto, cambiar la contraseña, activá otro nivel de verificación, porque acá esta cuenta que vos usás tuvo una vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es el tip que yo les doy acá? Es que vayan en su celular o en la computadora, como quieran, como prefieran, con la sesión iniciada, obviamente, de su cuenta de Gmail, de Google, y busquen revisión de contraseñas o gestor de contraseñas revisión, y haciendo esa búsqueda muy sencilla, el primer link que van a encontrar es el que les va a hacer ese escaneo. Ese escaneo a veces se lo propone el sistema operativo y a veces no. Entonces, como es algo que hay que hacer proactivo, hagan eso, hagan esa búsqueda y lo que va a hacer justamente... Te va a dar un pantallazo de cómo estás. Exacto. Eso, siempre y cuando vos hayas guardado, obviamente, ya contraseñas de algunos servicios en esa cuenta de Gmail, siempre y cuando tengas ya un uso... A veces la gente no sabe ni que está usando un gestor de contraseñas, porque cuando iniciás sesión en una cuenta, te dice guardar y vos la guardás, ¿no? La gente me ha contado eso. Y de repente no sabe a dónde se guarda. Bueno, se guarda en ese gestor. Entonces, ir al gestor te va a ayudar a realmente visualizar, primero, la cantidad de aplicaciones que vos tenés con una sesión activa y esas contraseñas que vos vas utilizando y te va a dar, sobre todo, una mirada un poco analítica de cosas que podrías hacer para mejorar esto. Entonces, obviamente, las recomendaciones de siempre, las contraseñas tienen que ser fuertes, las contraseñas tienen que ser variadas, ¿no? Esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero siempre vale la pena, como de alguna manera... A mí me parece algo obvio, pero todos terminamos cayendo en las cosas... Porque a veces son cosas que... Las contraseñas más obvias. Claro, y a veces son cosas que no controlamos. Entonces, si hay una filtración masiva, y yo tengo la misma contraseña en un servicio que no es muy importante, de repente una aplicación que descargué una vez para ver qué era y nunca más la usé, pero dejé esa contraseña ahí adentro. Y eso es la misma contraseña para el banco, ¿no? O sea, imagínense ahí el nivel de, bueno, dificultad que eso puede generar. Entonces, por eso... Los bancos justamente son uno de los que más usan el tema de la huella, por ejemplo. Claro, sí. Cada vez más las aplicaciones, sobre todo para teléfonos, vienen con ese tipo de, digamos, de funcionalidad integrada. De hecho, es un tema que podríamos hacer en alguna columna para contarles un poco las opciones que hay, para que ustedes las vean y entiendan cómo funcionan. Pero bueno, con el tema de las contraseñas es eso. Se van a terminar de usar en algún momento. Estamos sobre el fin de esa era, pero hay toda una cosa para atrás. Y después está el otro tema, ¿no? Porque yo hablé de Gmail, hablé de Google, hablé de cómo este gestor funciona. Pero claro, ustedes miran, hay gente que usa otros correos, usa otro tipo de sistemas. Entonces, ahí hay un tema también importante que es, bueno, cuántos mails hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Gmail casi todos tenemos, me imagino. Pero para atrás hay muchos otros servicios que se usan. Entonces, también ahí hay que ver. Porque en ese caso, bueno, lo que requiere es una revisión un poco más profunda de, bueno, esos servicios que yo usaba con esas cuentas de mail, que capaz que ya ni siquiera utilizo más, quedaron ahí, de repente, congelados con una contraseña que puede... El Hotmail, el MSN, el no sé qué. Sí. Bueno, los Outlook que se siguen usando. Bueno, y ahí hasta Chasque. No sé si vos te acordás, Lu, de Chasque. No llegué a Chasque. Chasque, bueno, década del 90, ahí principio del 90, que mucha gente tenía ese tipo de cuentas que obviamente después fue a Dinet. Bueno, está, evolucionó. Pero hay mucha gente que tiene cuentas, de repente, de servicios de mail que no están integrados a un gestor de contraseñas. Y ahí la recomendación es, bueno, por un lado, tratar de ver en qué situación está ese mail, si se puede dar de baja, si no lo usamos es mejor, y después ir a revisar a ver qué encontramos o qué memoria tenemos de esas aplicaciones o de esos servicios que utilizamos alguna vez. Todos hemos tenido alguna vez un blog o un, ¿se acuerdan? De Fotolog, no sé. Cosas medias prehistóricas, pero que requerían contraseña en aquel momento. Entonces, esos servicios que de repente siguen funcionando o existiendo y está bueno hacer un poco de memoria y ahorrar. Casi siempre el tema de las nuevas aplicaciones o servicios está relacionado con una contraseña y con un mail, ¿lo recomendable es poner siempre el mismo mail asociado? Bueno, eso es relativo, en realidad. Tener un solo mail para una cantidad de aplicaciones, para mí, es una cosa que está buena, sobre todo si usamos un gestor de contraseñas. O sea, creo que... Y si te olvidás de la contraseña que te va a llevar ese mail que ya sabes. Bueno, claro, exactamente. O sea, tener siempre un correo de recuperación que sea el confiable. Mucha gente tiene dos. O sea, tiene un correo primario y un correo secundario. El correo secundario es muy importante, sobre todo en la activación. En el caso de la cuenta de Google es fundamental porque si tenemos algún problema con la cuenta de Google, va a quedar mucha de esa información de la que estamos comentando ahí adentro. Entonces, tener un correo electrónico de recuperación y tener también una línea telefónica asociada a la cuenta es importante. Ustedes me dirán, bueno, estoy entregando demasiada información. Es verdad, pero también hay que evaluar costo-beneficio porque este tipo de servicios nos permiten utilizar una gama de aplicaciones muy grandes y sobre todo los usuarios de Android se valen de su correo de Gmail. Entonces, de alguna manera, también uno tiene que evaluar pros y contras y tiene que saber que si no activa o si no tiene ese tipo de herramientas de rescate, si tiene algún problema con la cuenta, algún bloqueo o lo que sea, va a tener más dificultad por acceder. Entonces, también ahí, por ese lado, hay que tener más los cuentos. Bien, y volviendo a lo del fin de las contraseñas, ¿cuánto tiempo pensás que va a pasar? O sea, ¿es algo inmediato o, bueno, largo plazo? No, bueno, como decía, las grandes empresas están planificando 2025 como una fecha para decir, bueno, están aceitados los sistemas para que vos realmente cada vez prescindas más de la contraseña, que vos de repente te haces una cuenta de un servicio y ya directamente te va a pedir otros niveles de autenticación. Esto es como decir, bueno, pasamos de lo básico y ya algo medio prehistórico, por decirlo de alguna manera, a cosas ya mucho más actualizadas. Pero también eso requiere que la gente tenga mejor tecnología a la mano, que tengan más conocimiento a la mano. Entonces, por eso se plantean también objetivos a mediano plazo que hagan que la gente se pueda integrar a esa tecnología. Porque si yo pongo las barreras más altas pero no tengo formas de acceso, también de esa manera estoy limitando. Entonces, por eso yo decía, las contraseñas no es que desaparezcan, siempre va a estar como un elemento, es como el PIN, son como métodos básicos de autenticación que no pueden desaparecer de la noche a la mañana porque, justamente, hay mucha historia y hay mucho uso que podría quedar comprometido. Pero sí está bueno saber que, bueno, cada vez se van a buscar como formas de autenticación un poco más complejas porque el mundo también lo requiere. Esto es un poco el resultado de esta evolución en la que vivimos donde el desarrollo tecnológico es tan vertiginoso que si los métodos de seguridad no se adaptan a esto va a haber más filtraciones, va a haber más problemas de seguridad, o sea, vamos a estar cada vez más expuestos. Una carrera contra el tiempo. Exacto, es una carrera contra el tiempo en la cual están, bueno, estas empresas corriendo y tratando de darnos una mejor respuesta. Gustavo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Un placer es mío. Vamos la semana que viene. Perfecto, nos vemos. Buenísimo, compañeros. Siguen ustedes por ahí. Gracias, Lu. Gracias, Gustavo.